¿Listo? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por asistir a estas jornadas de la licenciatura en turismo y de la licenciatura en ambiental. Les agradecemos su presencia, los alumnos, coordinadores, tutores. Y vamos a comenzar con la conferencia del arquitecto Israel, de arquitectura sustentable, para que le pido al coordinador Rodrigo que lo pueda presentar. Muy buenos días a todos, a todo nuestro auditorio. Voy a comenzar esta participación por parte de nuestro primer ponente, es el arquitecto Israel Correa Pérez. Voy a dar una pequeña semblanza con la finalidad de conocer su currículum académico. Él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Morelia. Actualmente es alumno de la Universidad Tecnológica de la Construcción. En el texto patrimonio de la Ingeniería Civil, se ha destacado por los siguientes cursos, ecotecnias aplicadas al diseño sustentable por la Universidad Tecnológica de la Construcción, herramientas de diseño por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La tesis actualmente en la que está trabajando, es tesis para obtener el grado de Ingeniero Civil con el tema de investigación concreto, pisoeléctrico, para la generación de energía. Dentro de la Universidad UTEC, se ha caracterizado por proponer los sistemas referentes a las ecotecnias, y es uno de los colaboradores del Comité Ambiental de la misma universidad. Gracias. Bueno, pues primero que nada, les agradezco que estén aquí presentes. Vamos a comenzar con lo que es arquitectura sustentable, pero no solamente les voy a hablar de arquitectura sustentable, sino también vamos a ver todas esas cosas que sabemos, pero que en realidad no las tenemos presentes, no las tenemos activas en nuestra mente sobre lo que es todo esto de nuestro ambiente que nos rodea. Bueno, y hablando de ambiente, cada que nosotros vamos con nuestra familia a un lugar abierto, por ejemplo, el bosque Cuauhtémoc, zonas de reserva y todo, nos sentimos como reconectados al estar ahí. Sentimos como esa sensación de bienestar, del estar con nuestras familias y también de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros compañeros, sobre todo el proceso que ha llevado la naturaleza, para que podamos observarla y apreciarla de tal grado que podamos sentarnos y tomarnos un cafecito, que haya gusto y poder ver todo ese proceso que les comentaba. Entonces, si tú no te das cuenta de todos los años que le tomó a la tierra generar todo eso, no vas a valorar tanto ese sentido que le da la vida. Entonces, hay algo muy importante que les quiero pedir el día de hoy, y es que cada que visiten lugares como ese y cualquier otro, puede ser la casa de su vecino, o cualquier otro, es el mismo principio de respeto, de respeto y valor a la otra persona, que en este caso es la naturaleza. Entonces, la primera de ellas es mantener todo como se encuentra. Si tú ves que encontraste una rama y que digas, oye, está bonita, la quiero poner para decoración y demás, dices, está bien, pero no sabes si esa rama en futuros procesos le iba a funcionar a unas plantas que iban a germinar ahí y demás. Entonces, es mejor mantener todo como está, sin importar lo bello que pueda estar. Recoge y lleva la basura que generes. Muchas veces nos encontramos con que estamos en la playa, es lo más hablado en estos días, y vemos que hay una multitud de latas de cerveza, botellas, o envases de Coca-Cola, bloqueadores también podemos encontrar, y un sinfín de desperdicios. Entonces, lo más principal es cargar nuestra bolsita, ahí todos esos envases que podamos nosotros generar, y si vemos algún otro que por algún inculto que no lo recogió, pues ayudarle con ese aspecto. Cuidar el agua, este sí es también de los más principales que quiero que se grabe el día de hoy, y es porque en México ya se estableció la fecha de lo que es el día cero, que no vamos a tener agua potable, y es para el año 2050. Entonces, ya estamos a solamente tres décadas de que se llegue ese día, entonces, si no hacemos algo por reducir nuestros tiempos de ducha, no desperdiciar el agua cuando estamos lavando el carro, y cualquier cosa, vamos a recordar esa fecha, o sea, no vamos a poder vivir con eso. Comparte tu experiencia, cuando eso ya es un aspecto ya más feliz, no tanto de preocupación, sino que te sientas a gusto cuando dices, hice una buena acción, entonces al estando ahí y que digas, oye, pues, ayude a que el medio ambiente se empiece a regenerar, ¿por qué no también lo haces tú? Y también igual visita los lugares para que te asombres de toda la naturaleza que pueda haber. Entonces, eso es lo más, también lo más bonito que te puede dejar, que es compartir esa experiencia que tú viviste. Y otra de las cosas es que nosotros cuando caminamos, vamos dejando huellas, esas huellas van marcando nuestras vidas y también van marcando lo que es el impacto con la naturaleza, y es que esta huella ecológica, yo le conozco como la huella maldita, porque siempre nos va a estar persiguiendo, porque cualquier acción que tú estés realizando va a tener repercusiones, y las repercusiones más grandes es con el ambiente, porque en el caso de que, digamos, para generar este mueble se requirió madera, que ahorita es una placa de MDF, que ya es material reciclado y demás, pero se está generando ese impacto por obtener esos recursos y por obtener toda la calidad necesaria, entonces son procesos que a largo plazo están generando un impacto en lo que es nuestro planeta, que le lleva tiempo recuperarse, como bien les decía al principio, al momento de observar en un parque todo el tiempo que le llevó a cabo para hacer un simple árbol, ese mismo tiempo le va a también tomar para regenerar todos los recursos que estamos tomando, y es que esta huella también se puede medir, y lo que les decía es el consumo, y ese es como el error más grande también de toda la humanidad, que estamos consumiendo demasiado, más de lo que nosotros necesitamos, y es que les decía, se puede medir prácticamente con, son seis aspectos que somos los más relevantes, que es lo que es la comida, el hogar, todas las necesidades, que son por ejemplo vestimenta, que necesitas una computadora, un teléfono celular para comunicarse y todo, y está bien, el problema es que ya empezamos a consumir demasiado, entonces cuando esta huella empieza a incrementar de tamaño, entonces, no sé si ustedes se han preguntado, ¿cuánto es en realidad lo que estamos consumiendo? y aquí es lo que les voy a recordar, y que vean eso ya algo más tangible, de que despierten esa inquietud que tienen, sobre cuánto en realidad estamos consumiendo, y es que, desde que nacemos, hasta que morimos, podemos alcanzar una cantidad, de 51 mil 100 litros de agua, entonces, imagínense, de tantos millones de personas que somos aquí, solo en México, donde ya se estableció la fecha para el año 2050, si seguimos consumiendo más de esa agua potable, o incluso de la que es para beber también, la estamos desperdiciando, vemos que este número va a incrementar, y también otra cosa, la leche que proviene de los animales, del ganado bovino, son 9 mil 64 litros, esto puede incrementar o disminuir, dependiendo la cantidad de que tomemos, por ejemplo en mi caso, yo sigo tomando leche casi un litro al día, entonces, pero también es porque si no la consumo, no me siento como completo, entonces, hay que compensarlo de alguna otra manera, también reducir, por ejemplo, nuestro tiempo de consumo eléctrico, también se puede comenzar de esa manera, los pañales es algo muy importante, y nos hemos dado cuenta, que contaminan demasiado, porque solamente son desechables, y pues estos, el proceso que no vemos, que es el de producción, es de verdad devastador, por todos los árboles que lleva, para producir un solo pañal, y más aparte, el plástico que los compone, tarda más de 500 años en degradarse, entonces, si son desechables, ¿por qué tardan tanto en descomponerse? por ejemplo, también los envases, eso también es, como es plástico, tarda demasiado tiempo en biodegradarse, entonces, nada más es cuestión de poner un poquito de atención en eso, lo del consumo igual, otro aspecto que también hay que recordar, que si somos carnívoros, ahorita ya está yendo la moda de lo que es ser vegano, pero antes, en temporadas de los 2000 anteriores, veíamos que consumíamos 4 vacas, 15 cerdos, los pollos eran los que más, más sufrían este, este ataque, que consumíamos en nuestra vida, 1200 de ellos, y sus hijos, que no llegaron a, a florecer, vemos que son 13,345 de ellos, entonces, si, son números, que pueden parecer, este, muchos, pero que ya cuando lo vemos día a día, si los podemos reducir, también, contamos con 600 kilogramos de chocolate, no sé si habían escuchado, de que el chocolate ya se iba, iba a empezar a reducir todo lo, este, su producción, porque ya, todos los espacios, que se estaban, este, utilizando para su cultivo, veíamos que ya empezaban, como a, a fallar en su parte, porque, el calentamiento global, ya no le estaba dando las condiciones adecuadas, para que esta planta, empezara a florecer, entonces, si seguimos con ese consumo, de 600 kilogramos de chocolate, ya no vamos a poder gozar, de este privilegio, que es endulzarlo, 5 minutos al día, de este preciado, dulce, también, todos los maestros cerveceros, aquí, varía, si es mayor o es menor, dependiendo, lo, lo alcohólico que pueda ser, pero puede, aumentar, este, 5,882 litros, a 6,000, lo puede disminuir, dependiendo, pero, pues, también es un gusto, que tenemos que empezar a reducir, porque, todos los litros de agua, que se llevan, para producir una cerveza, son, son demasiados, entonces, es, es cuestión, de que también, lo tengamos activo, y también, algo que también, es importante, son todos esos objetos, que nos facilitan la vida, que le llamamos tecnología, y es que, vamos a requerir, tres lavadoras, en nuestra vida, aproximadamente, tres refrigeradores, dos televisores, y cuatro computadoras, esto, sin, si es que, en realidad, este, no queremos actualizarnos, como también, los teléfonos celulares, que en realidad, si nos actualizamos, también igual, si cada año, continuamos actualizando, nuestro teléfono celular, vamos a tener alrededor, de 50 de ellos, si los guardáramos, en nuestro, en nuestro buró, entonces, todo, todo ese metal, todos los químicos, todo el agua, igual que se necesita producirlo, si, nosotros estamos, consumiendo, a tal grado, no es, o sea, es, podemos decirlo, que ya es un acto, inhumano, de no darse cuenta, de lo que estamos consumiendo, entonces, si ya vemos, más los hechos, de todo el residuo, que vamos a generar, porque todo, una parte es el consumo, y ahora también, a dónde va a parar ese consumo, pues, vemos que son a vertederos, donde, realmente, solamente, lo que hacen es escarbar, este, meter toda la basura ahí dentro, y volverlo a rellenar, para que ya el proceso de la tierra, que empiece a degradarse, en realidad, no tiene sentido, otras, este, empresas ya empezaron, a separar los plásticos, y todo, y aprovechar, y también reutilizar, porque a su vez, también le traigan a esa empresa, y también ayuda al ambiente, otras, se enfocaron, también, a generar electricidad con ella, por medio de la basura, como, este, empiezan a quemar ella, y todo el vapor, empieza a generar, a mover unas turbinas, que, por esa parte está bien, pero el problema, es que todo ese vapor, no se empieza, a filtrar, entonces, hay algunas de ellas, que lo empiezan a emanar, en dióxido de carbono, y ahí es cuando vemos, otro problema, entonces, lo que les decía de esta huella, que toda acción, va a tener una, una reacción, y otra cosa, igual, de importante, es que ya cuando vemos, también los hechos, más tangibles, y que si nos ponemos, este, en comparativa, por ejemplo, en el caso, de que es una estadounidense, vemos que para que, la tierra, regenere todo este proceso, regenere todo este, este material, que estamos extrayendo de ella, necesitaría, un estado, este, por cada estadounidense, necesitaría cinco planetas, de la tierra, para poder, compensar, todos los, todos los recursos, que estamos extrayendo, entonces, ellos nos ganan, en cinco a uno, cada uno de nosotros, consume aproximadamente, un planeta, planeta y medio, más o menos, entonces, ya cuando, ves eso, dices, todo el daño, que le estoy haciendo a mi hogar, es, es este, devastador eso, entonces, hay que poner cartas, en el asunto, y lo que les pido, es, reduzcan su huella, esta huella, se puede, se puede, este, se puede achicar, siempre y cuando, ya empieces a generar, ese pensamiento consciente, y esta también, es la frase, que les quiero dejar, el día de hoy, que es, toda acción, genera una reacción, que puede producir consecuencias, estas consecuencias, hay veces que no las vemos, pero que ya, si podemos, este, conocemos un amigo, o igual, este, observamos las noticias, y también, este, hay documentales muy famosos, que también es una tarea, que les quiero dejar, vamos a observar, imágenes como esta, esta es una morsa, que vive en un hábitat frío, esta morsa, lo, lo que hizo fue, escalar, una ladera, este, de más de 200 metros, aproximadamente, y, lo hizo con un objetivo, que fue el de tener un espacio, este, en una isla, ¿ya los? porque, en esa isla, lo que pasa, es de que ya hay tanta, este, de densidad, de morsas, este, viviendo en esa zona, que ya no hay espacio, para todas las nuevas que llegan, este, poder, este, descansar, en lo que es esa isla, entonces, lo que hacen, es escalar, y buscar, en sí, espacios más amplios, pero pues ellos son, animales de más de una tonelada, que ya cuando, empiezan a escalar, pues si tienen dificultades, y más aparte, su visión, no es nada buena, fuera del agua, lo que si tienen desarrollado, es sentir la presencia, de las, de las morsas, que están cerca de ellas, cerca del risco, entonces, al momento de, que tienen hambre, y sienten su presencia, lo que hacen es, este, lanzarse al vacío, y eso es lo, lo más trágico, que puedes ver, este, en un ocumontal como ese, y, es lo que les quiero, les quiero dejar de tarea, si tienen el tiempo, les tienen solamente, 10 minutos, 10 minutos es suficiente, para que vean los primeros, este, las primeras partes, de este documental, que se llama, All Planet, este, les despierta, este, esa inquietud, de poder apoyar, y, este, y poder reducir, lo que les decía, de su huella, entonces, también hay otro, muy famoso, que se llama, este, obsolescencia programada, que esto es más, va más enfocado, al consumo, entonces, aquí en el consumo, lo que nos dice, es de que, nos, estamos automatizados, para el comprar, tirar y comprar, que es cuando ya nos, este, por la falta de actualizaciones, y, todo ese, ese deseo, por consumir algo más, que no nos requerimos, este, ya podemos darnos cuenta, en ese documental, y, después, vamos a desarrollar, lo que es el pensamiento, consciente, que es, equivalente al pensamiento, sustentable, ya cuando tengamos, en claro, lo que es sustentabilidad, vamos a ver, que en realidad, si, vamos por un buen camino, entonces, esta palabra, de sustentabilidad, quiero llenarlos, de, lo que es esta palabra, o sea, se van a cansar de escucharla, pero se les va a quedar, el día de hoy, lo que es, lo que es su significado, y se define, como, la capacidad, de satisfacer, nuestras necesidades, sin sacrificar, o comprometer, a las futuras, siendo la economía, la ecología, y la sociedad, o sociología, como las principales, influyentes, entonces, la ecología, este, la sociedad, y la economía, son sus tres principales, este, pilares, vemos, vemos también, las necesidades, no debemos sacrificar, ni comprometerlas, si nosotros no vemos, por nuestros hijos, por nuestros, este, nuestros familiares, que apenas están desarrollando, en lo que es este ambiente, y nada más, nos estamos preocupando, por, por cumplir, con las necesidades presentes, vemos, que no vamos a tener, un mañana, que ofrecerles, a las demás, este, generaciones, que están por venir, entonces, también algo muy importante, y esto ya va más enfocado, a lo que es el área de turismo, va a la mano, también de la arquitectura, y es que es, transformar, el pensamiento invasivo, en un pensamiento inclusivo, vamos a verlo así, de que, si nosotros llegamos, a un terreno, que está, este, hermoso, lleno de flora, y fauna, y entonces, nosotros deseamos, este, quedarnos a acampar, bueno, vamos a llegar, con nuestra tienda de acampar, y la vamos a plantar, en un lugar, donde creemos, que es más adecuado, para ponerla, un espacio abierto, y demás, pero al momento, de ponerla ahí, ya estamos invadiendo, una zona, que este, que era vital, para algunos seres vivos, que estaban en esa zona, y ahora, si nos vamos, a mayor grado, cuando ya entramos, a la arquitectura, vemos, que la arquitectura, se ha enfocado, más, aparte, de la sustentabilidad, ha tenido, altas y bajas, en este, en este rama, porque, a principios, de lo que fue, que comenzamos, con los principios, los primeros asentamientos, veíamos, que antes, nada más, las necesidades, eran, de, tener un hogar, y tener, nada más, un espacio, para dormir, y estarse seguro, del, de este, de todo lo que nos rodeaba, en esa época, ya después, empezamos a venerar a dioses, y después, pasamos de venerar a dioses, a venerarnos a nosotros mismos, y comenzamos a construir, los grandes palacios, que ya empezábamos, a invadir, este, todo este territorio, igual, como vemos, los romanos, abarcaron demasiado imperio, y devastaron, este, bosques, y civilizaciones, que fue, fue muy trágico, la verdad, ya después, comenzamos a, a ver más, un poco más de arte, y todo, y comenzamos a construir, este, también igual, para nuestros dioses, pero, de un, de un lado más artístico, pero lo que, sí, llevamos arrastrando, es de que no, no llevamos con nosotros, ese lado natural, esa necesidad, de tener con nosotros, al menos, este, una plantita, que nos, que esté ahí, acompañándonos, durante las noches, ya cuando llegamos, a los últimos siglos, vemos que, hay un incremento, de población, este, brutal, que ya necesitamos, construir, este, en vertical, porque ya no decidimos, ya empezaron, esas necesidades, de que, oye, estás, este, ocupas demasiadas hectáreas, para poder, este, este, un, digamos, realizar un pueblo, o una ciudad, entonces, ya, te empiezan a limitar, bueno, lo que hacemos, es, construir en vertical, bueno, está bien, el problema, es todo, todo el material, que se requiere, para poderlo construir, toda la huella, de carbono, que se va a generar, por todo el acero, y el concreto, entonces, también, es, es otra cosa, que la arquitectura, ya empezó, a plantearse, que es la, la utilización, de nuevos materiales, y la innovación, y reutilización, de materiales, ya que llegamos, a este siglo, ya comienza, a tener esa necesidad, la arquitectura, y eso está, está vital, porque, si vemos esta imagen, también es otra imagen, de reflexión, es de que, la arquitectura, se sigue aplicando, y, y me ha tocado, este, también, ver cómo es que devastan, pero, vemos, lo podemos observar, en este ejemplo, es de que, si nosotros llegamos, y, este, y estamos quitándole, lo que la tierra, nos dio a nuestro hogar, es como, si nosotros nos fuéramos, también con ella, porque, pues les decía, la tierra, pues es el único hogar, que tenemos, entonces, hay que cuidarla, todo lo que, este, está a nuestro alrededor, hay que mantenerlo, como está, y eso es uno de los principales, este, principios que, que muchos arquitectos, y también yo, este, me he planteado, que al menos, un 50%, de vegetación, debe estar, en cualquier edificación, hidráulico, desde que, comenzamos a construir, es, un pensamiento, totalmente invasivo, ya que llegamos, empezamos a, lo que es, le llaman, el trazo, este, limpieza, trazo y nivelación, comenzamos a devastar, la zona, para poder llegar, y poner nuestra plancha, de concreto, esta plancha, de concreto, algunos dicen, que es concreto hidráulico, y que permite, las filtraciones, y demás, pero en realidad, no es, no es tan así, no es, no se empiezan como a, a, pues, a tocar ese lado, este, también que nosotros tenemos, de ecológico, pero en realidad, todo el dióxido de carbono, que está generando, para producir, solamente un bulto de cemento, es, es inmenso, son aproximadamente, siete toneladas, de dióxido de carbono, eso fue en el 2007, cuando se tomó la estadística, entonces, pues no, no es nada ecológico, este material, que es el más utilizado, actualmente, en México, y en muchos países, por su versatilidad, de que solamente, utilizamos agua, lo revolvemos, con otros agregados, y se queda firme, y fijo, y listo para utilizarse, entonces, también podemos observar, en esta imagen, que necesitamos un molde, para poder, este, realizar, toda la estructura, de la edificación, y ese molde, de que se utiliza, pues le llaman, simbra, esta simbra, sabemos que es de madera, ahorita, ya se empezó a utilizar, la que es de acero, igual, hay una compensación, de lo que es, utilizar el material, y considero, que es mejor el acero, porque, te da una vida útil, más efectiva, y más duradera, que solamente, que utilizaras, la simbra de madera, porque esta simbra de madera, si al caso, tendrá, por bien hecho, son tres usos, tres ciclos, de utilizarla, si es que el albañil, pudo utilizarla, de acuerdo a un modo, y si no, esta pasa, a ser desechada, y, en los periodos, de los casos, nada más, lo que hacen, es quemarla, entonces, esta arquitectura, ya es cuando, empieza a despertar, y decir, oye, pues, que estamos haciendo mal, todos nuestros desarrollos, que estamos generando, pues en realidad, nos estamos, nos estamos yendo, por un camino, de nada más, invadir, y consumir, entonces, ya, ya despertando, esa iniciativa, de poder hacerlo, todo un poquito, más verde, podemos, este, encontrar, los objetivos, de la, de la sostenibilidad, o también, de la sustentabilidad, estos, son dictados, por la, por la uno, y, el primero de ellos, va un poquito más, a lo social, era lo que les recordaba, los tres pilares, que es la economía, la sociedad, y el ambiente, o la ecología, entonces, vemos, que, el consumo, de los alimentos, también, debe de, de estar en equilibrio, la salud, y el bienestar, de las, de las familias, de la sociedad, en sí, el consumo, y este, y la reutilización, del agua, y de los desechos, que estos puedan generar, ese también, es este, de los principales, la energía, asequible, y no contaminante, como vemos, este, ahorita, ya la onda verde, y todo, nos empieza a ofrecer, sistemas, este, de energía, como vemos, que son, este, los calentadores solares, las, las celdas solares, los generadores eólicos, que producen, energía limpia, por un lado, tiene razón, porque ya no estamos consumiendo, combustible fósil, el problema, es que para producir, todo ese, toda esa tecnología, que es para producir, nuestra energía, también se requirió, para poder producir, todos estos productos, tecnológicos, entonces, también es otro de los objetivos, que es la industria, la innovación, y de la infraestructura, que esta ya, debe de tomar, un ámbito más ecológico, vemos también, que debe, debemos tener acción, acciones por el clima, ahorita, estamos viviendo, una etapa, que es la transición, del cambio climático, ya lo pudimos ver, con exos tangibles, lo que estaba sucediendo, en la ciudad de México, que se estaban ahogando, por lo que era, el calor, que produjo incendios, y que a su vez, todo, este, todos los gases, que estaban desprendiendo, estos incendios, se quedaron, como si fuera una nata espesa, en toda la ciudad, entonces, si, ya se estaba afectando, la salud y el bienestar, de lo que eran los habitantes, entonces, si nosotros respetamos, y cumplimos, estos objetivos, quiere decir, que estamos, este, de acuerdo al ciclo, al ciclo de la mano, de la sociedad, que son los tres pilares, que les comenté, entonces, estos objetivos, los vamos a ver más adelante, en varios ejemplos, ya cumpliendo, estos objetivos, vamos a ver, que comenzaremos, a ir en un camino, ya más, un poquito más verde, donde pasamos, de lo que son, las grandes edificaciones, en vertical, a transformarlas, en una, en una reutilización, de materiales, aprovechamiento de energías, y gestión de recursos, más, más equitativo, y más, este, más eficaz, para poder pasar, de nuevo, a lo que debimos, de haber, este, llevado con nosotros, desde el principio, que es, ir de la mano, con nuestra, amiga de la naturaleza, entonces, como la pueden aplicar, en nuestras casas, ya, como les comenté, ya existen, estas tecnologías, que son, este, más comerciales, y que son más accesibles, para nosotros, pero, pues, lo que, les comenté, hace, hace un par de minutos, la podemos aplicar, más sencillamente, con solamente, reducir, nuestros consumos, eso es, es, este, es fundamental, y la podemos aplicar, más que nada así, pero, vámonos, al lado más arquitectónico, al lado de la arquitectura, sustentable, y aquí, vamos a tener, necesitar también, los tres pilares, ambiental, social, económico, espero que ya se los hayan grabado, entonces, si ya nos vamos enfocados, a nuestro hogar, a nuestra casa, vamos a tener, las famosas ecotecnias, que estas, no son más, de lo que ya les comenté, que son, lo que es, la tecnología, que tenemos, comercialmente, celdas solares, calentadores de agua, este, reductores, y monitores, de consumo de agua potable, generadores eólicos, filtradores, de lo que son, para aguas jabonosas, aprovechamiento del agua pluvial, este aprovechamiento de agua pluvial, es, está bien, el problema es, que cuando estamos, en una zona, este, donde había, este, filtración, para el manto acuífero, quiere decir, que nosotros estamos consumiendo, esa agua, que se iba a filtrar, para llegar, a una loguna, que también se iba, a estar aprovechando, entonces, se tienen que hacer estudios, no solamente, es de que, ah, pues quiero, mi vecino ya tiene, este, su captación de agua pluvial, ah, pues yo también lo quiero hacer, sí, sí lo puedes hacer, y más, y más aquí en Morelia, y sí lo recomendaría, porque carecemos de un sistema, este, dividido de aguas negras, con agua pluvial, entonces, es por eso que nos inundamos, y tenemos tantos problemas, entonces, también ahí son deficiencias, de nuestra administración, por ese lado, está bien, que las empieces a utilizar, a reutilizar, y aprovecharla, entonces, hay que, hay que poner en la balanza, que nos conviene más, también tenemos, calentadores eléctricos, que ya van a poder utilizarse, por la energía, que estemos produciendo, que estemos recibiendo, solarmente, este, muebles inteligentes, domótica, que también es una de las, de las áreas que, de la arquitectura sustentable, que porque ya, te hace reutilizar, los, la tecnología que tienes, actualmente, de una manera más, más activa y eficiente, entonces, si nosotros utilizáramos, este, todas estas ecotecnias, veíamos que el consumo, de energía eléctrica, se va a reducir, considerablemente, todo el consumo igual, de lo que es, el agua potable, también se va a reducir, porque nosotros estaríamos, ya nada más, este, desechando, lo que, lo que son las aguas negras, todo lo demás, aguas jabonosas, las grises, y las que son, este, provenientes de la cocina, se estarían filtrando, y la estaríamos aprovechando, ya sea para regar, o si tenemos unos sistemas, más complejos, podríamos incluso, hasta poder beber de ella, además, también, de la zona de la cocina, podemos, este, aprovechar todo ese aceite, y, algo que había visto, es que se pueden generar, jabones de ella, y podemos utilizar, para, este, lavar nuestra propia ropa, entonces, por ese lado, está bien, muy bien, de hecho, por así decirlo, llegamos, a la onda más, más, este, como, que más les interesa, este, que es el, el turismo, pero vamos a verlo, el turismo ecológico, el turismo sustentable, la palabrita, que quiero que se les grabe, y es que recordemos, que nosotros, estamos tan, beneficiados, de tener tantas zonas, de la biosfera, que son 41, 41 reservas, tenemos 47 parques nacionales, 8 áreas, de protección, de recursos naturales, 37 áreas, de protección, de flora y fauna, y 18 santuarios, que ahí incluyen, lo que es el santuario, de la mariposa monarca, que podemos gozar de él, aquí en el estado de Michoacán, entonces, si tenemos, tanta biodiversidad, tantas zonas, que podemos aprovechar, para concientizar a las personas, y también, que vivan una vida más, más alegre, en contacto con la naturaleza, pues, ¿por qué no aprovecharlas? Y es ahí donde entra el ecoturismo, que igual, recordemos nuevamente, los tres pilares, el social, el económico, y el ambiental, aquí también, juegan un papel, muy importante, porque, cuando tú empiezas a, a desarrollar un complejo, este, en alguna parte, algún parque, que quieras realizar, debes de, de cumplir con las normas, obviamente, con las leyes, que más adelante, se las voy a mencionar, pero también, tienes que ver, el aspecto social, que toda, la, este, los habitantes de la región, estén de acuerdo, y que a su vez, también, puedas generarle, un ingreso económico, a esa zona, porque, o sea, el turismo, es uno de los principales, también mayores, influyentes, para el desarrollo, de varios, este, países, y zonas, este, crecientes, y el ambiental, que es, este, el lado donde nosotros, vamos a intervenir, recordando los principios, de respeto, y de valor, a ese ambiente, entonces, ya les mencionaba, sus beneficios, representa un motor, para países, en desarrollo, principalmente, viene de la mano, de la infraestructura, pública, aquí, este, pues, si nosotros, no tenemos, este, el capital, para poder, desarrollar, un complejo, turístico, demasiado, este, demasiado grande, podemos ir, de la mano, con lo, este, lo que es la infraestructura, pública, o el apoyo, del gobierno, que también, este, sería, sería, sería como, como lo mejor, porque sería más rápido, todo el proceso legal, y genera, oportunidades laborales, era lo que les mencionaba, hay que, este, incentivar a todas esas personas, que están sin trabajo, que, por ejemplo, me ha tocado, este, yo provengo de la zona de los azufres, entonces, ahí, como hay zonas en donde no se da la agricultura, empiezan, a buscar, otros, otros medios de trabajo, que es la deforestación, entonces, ahí empiezan a talar árboles, entonces, en lugar, de que, ellos empiecen, como a, generar un ingreso, solamente están generando el ingreso económico, se le está yendo todo lo que es, el ingreso ambiental, que se le está, está perdiendo esa, ese pensamiento activo, que le estoy pidiendo el día de hoy, entonces, si nosotros llegáramos, a esa zona de los azufres, que no está tan, tan impulsada, en el sector turístico, que muchos de ellos, la conocemos, pero hay, hay un porcentaje de población, que no la conoce, si nosotros también, impulsáramos, ese sector, esa sección de, de los azufres, veríamos que, al, además de traernos un ingreso económico, vamos a estar ayudando a la conservación, de esa zona, de ese ambiente, y también estaríamos generando, este, una aportación a la, a la sociedad que está viviendo en esa zona, entonces, ya no estarían deforestando, a la vez de protegerla, también ya le estaríamos trabajo, le estaríamos dando trabajo, a las personas que ahí habitan, entonces, lo que les decía, fomentar la conservación, de áreas verdes, y seres vivos en ellas, eso es muy, muy importante, estimular la comprensión, de los impactos, que tiene el turismo, en los recursos sociales, y naturales, y es que aquí, es algo muy curioso, por ejemplo, les decía que, si aprovecháramos, este, la zona de los azufres, estaría muy bien, pero, escuché que, ya se conoce, que hay, que está el árbol más grande del mundo, en la parte de los Estados Unidos, pero que no se, se desconoce su localización exacta, entonces, ¿por qué, por qué decidieron, ocultar esta localización? Pues, principalmente, por nuestros impactos, entonces, si llegara, una horda de turismo, a esa zona, a buscar, este, este árbol tan magnífico, que es enorme, veríamos, que solamente, lo que haría, como aún no estamos, este, entrenados, para poder respetar, a este, a estas zonas naturales, generaríamos, ese impacto, esa huella, ecológica, que les mencionaba anteriormente, entonces, por eso, es que, algunas zonas, se decidieron mejor, mantenerlas en secreto, y no, no aprovecharlas, hasta que comencemos, a aprender, sobre todo, todo el respeto, que debemos de tener, con estas áreas. Entonces, les mencionaba, de las leyes, esto es, si quieres, de este, enfocarte al sector turismo, para poder generar, este, los complejos, de, de turismo, en las áreas, este, en las áreas, en las áreas, en las áreas verdes, por así decirlo, vamos a tener, reglamentaciones, y leyes, que, que seguir, como lo es, la ley general, del equilibrio ecológico, y protección del medio ambiente, la ley general, de vida silvestre, ley de desarrollo, forestal, sustentable, la ley general, para la preservación, y gestión, integral, de los residuos, todos nuestros desechos, la ley del desarrollo, rural, sustentable, vemos, que entonces, no puedes llegar, y nada más, sabes que, ah, yo quiero, este, poner un parquecito, un parquecito turístico, entonces voy a, voy a necesitar de un arquitecto, y ya que él me haga todo el proyecto, si lo dejamos así, vamos a ver que después, nos van a sancionar, porque no estamos cumpliendo, con, con toda esta reglamentación, y también, si contratamos a un arquitecto, que solamente se va, se va a enfocar en, este, en eso que le estás pidiendo, que nada más, es un simple parque, entonces, él, va a llegar, de pensamiento invasivo, y va a generar el parque, como, como, en la manera de aprovechar, el mejor, este, el más espacio, eso es lo que, nosotros los arquitectos, este, tenemos siempre en la cabeza, es aprovechar, el espacio que se tiene, entonces, si un, si ni uno, ni el otro, tienen ese, ese, ese pensamiento activo, pues, no se va a poder llevar a cabo, un buen ecoturismo, en la zona, que se va a intervenir, pero, podemos tener, también, lo que son, este, ejemplos, ejemplos, ya más, este, que muchos de nosotros, podamos conocer, o que se van a conocer, el día de hoy, y lo mejor de todo, es que son aquí en México, y que han tenido, bastante éxito, como lo son, el avistamiento de las ballenas, en el Vizcaíno, lo que es en Baja California Sur, vemos, que se, se ubica, en las zonas protegidas, de mayor tamaño en el mundo, porque contamos, con 2 millones, 546 mil, 790 hectáreas, de área protegida, entonces, es bastante área, sin embargo, no es, no es la mayor, pero, es significativa, porque ya es, ya es de protección, y lo mejor de todo, es que ya es un parque, también nacional, entonces, para poder llegar a esto, y los otros ejemplos, que vamos a ver, es porque, alguien, tuvo la necesidad, de este, de ver, y decir, oye, pues, hay que proteger, este, esta zona, porque, se está, se está llevando todo lo que es la zona, la, el sector de la pesca, se está llevando todo el alimento, lo que son para las ballenas, entonces, ya no van a subsistir, en esta zona, y más aparte, pues, este, van a afectar, con mayor grado, este, al pasar de los años, entonces, con organizaciones, y este, y que toda, toda la región, se pusiera de acuerdo, buscaron poder proteger, toda esa zona, que son las dos millones de hectáreas, y, vemos que, actualmente, tienen, este, mucho éxito, porque es una de las zonas, más visitadas, para lo que es, este, el contemplar de las ballenas, en la región, imágenes como esta, podemos observar, y apreciar, vemos que ya, este, es, es como muy grato, saber que, que existen de este tipo de zonas, y como esta también, en Baja California, encontramos, el acuario del planeta, ubicado, este, en el cabo del, el, en los cabos, que le llaman cabo pulmo, entonces, se ubica como el arrecife de coral, más grande del golfo, de California, si nosotros tenemos, todos estos, este, pues, todas estas, eh, zonas, ambientales, por qué no aprovecharlas, y por qué no protegerlas, entonces, vemos que, si es el más grande también, pues, hay que impulsar, ese sector del turismo, y vemos que el 6 de junio, se estableció, como una reserva marina, más de 7,111 hectáreas, y, con categoría de parque nacional, esto igual, fue un ejemplo, como el anterior, de que toda la, este, toda la región, se puso de acuerdo, y decidieron, este, proteger la zona, porque también, este, comenzaron a darse cuenta, que era una de las zonas, más visitadas, para lo que es el buceo, aquí en México, entonces, se impulsó, y se logró, el 6 de junio, de 1995, eso, está muy bien, aquí podemos apreciar, lo que es, este, toda la, la fauna, que existe, que está floreciendo, en ella, y, parte de la playa, que pues, ahorita por el calor, como que nos dan ganas, de ir a visitarla, y poder, poder, este, observar, todo lo que son, los, este, arrecifes, que en ella están, bueno, vámonos un poquito, más al sur, llegamos a Oaxaca, con las expediciones, de Sierra del Norte, entonces, aquí, esta fue una empresa igual, fue generada por local, y por el turismo, que llegaba en esa zona, y es que es una empresa ecoturística indígena, que pertenece, y, es operada por los pueblos, mancomunados de Oaxaca, entonces, vemos también, que es una unión, de la, de los habitantes de esa región, para poder, este, proteger, las zonas, que ellos se daban cuenta, que estaban, en peligro, entonces, al momento de ya, ponerse, organizarse, y unirse, lograron este tipo de, de este, de protecciones, y lo mejor de todo, es que podemos nosotros, ir, y este, y aprovechar, ese esfuerzo, que ellos hicieron, también ofrecen, hospedaje, restaurantes, actividades, dentro de las cuales, podemos mencionar, caminata, rapel, tirolesa, turismo de la salud, con médicos tradicionales, que ya son, este, las personas, habitantes de ahí, de la región, y también, tienen, este, las ferias, celebradas, en esa zona, entonces, vemos que, es, este, es algo de aplaudirse, de lo que, están haciendo en Oaxaca, y, podemos observarlo, con esta imagen, o sea, son, amplias, este, sierras, donde podemos, este, nosotros estar, y reconectarnos, con, este, la naturaleza. También, tenemos, este, lo, nuestro patrimonio, que es, este, nuestra reserva, de la, del santuario, de la maniposa monarca, contamos con dos de ellas, el rosario, y la sierra chincuda, en lo que es, el estado de Michoacán, y a las otras tres, este, se encuentran, en el estado de México. Hermosa imagen, también, la verdad. También, el proyecto ecoturístico, Sigil, Noja, y, es que aquí, este, son áreas, para el nado, recorridos en cenote, que podemos observar, es una zona, también, igual, bastante, bastante, bastante interesante, para nosotros, este, quedarnos, ahí, un buen rato. Y, también, hay que tomar en cuenta, el hospedaje, aquí, ya, vamos a enfocarnos, en el turismo, y también, la arquitectura. Recuerden, no hay que tener, ese pensamiento invasivo. y, ejemplos, como el del Hotel Escaret, en Quintana Roo, vemos, que tienen un pacto mundial, este, por, la empresa, que fuera un poquito, más sustentable, que a la vez, de darle este trabajo, a los habitantes de la región, también, hay que cubrir, todos los, este, los requerimientos, que este pacto, este, necesitan, ya lo veremos, más adelante, si tenemos tiempo. El AirCheck, esta ya es una certificación, enfocada, también, igual a las empresas, y es como, el agradecimiento, de que llevaste, una planificación, y un diseño, del lugar, bastante, bastante, sustentable. Entonces, requirieron, nueve años, de, de sondeos, de estudios de geología, de planificación, y diseño arquitectónico, para poder llevar a cabo, este complejo turístico, y vemos que sí, se ha cumplido, con la misión, que ellos se habían planteado, al principio. El único detalle, con esto es, y el que observé, es de que también aquí, lo que les decía, recursos, y también igual, pensar un poquito más sustentable, vemos que en los baños, en los sanitarios, encontramos toallas, para lavarse las manos, entonces, todo el agua, que va a requerir, este, lavar esas toallas, y nada más, para que, este, llegues, de hecho, esta me sorprendió, porque así me tocó ver a uno, este, llegues, te seques las manos, y, saz, la tiras al cesto, de, de limpieza, entonces, dices, oye, pues, no sería un poquito mejor, este, que lleves, y sería un poquito también, igual, más higiénico, tener, este, secadoras de papel, si tenían unos kleenex por ahí, pero estaban muy escondidos, entonces, lo que se utilizaba, eran las toallas, y otro también, que ya esto ya es, más, como extra, que les voy a decir, es de que, el secador de manos, el secador de manos, igual, es para que tengan ese cuidado, porque científicos del Reino Unido, han demostrado, que solamente es un, es un chorro de bacterias, de lo que te está lanzando, porque lo único que hace, es tomar ese aire, y, lanzártelo, en lo que es, este, en tus manos, entonces, ¿de qué sirve? Que te las estés lavando, para que de una vez, este, otra vez, tengas esas bacterias, y más aparte, toda esa zona cercana, a ese secador, este, de manos, va a estar, contaminada, también tenemos, el otro hotel, el CIA tiene mayores certificaciones, en energía, en limpieza, en gestión de alimentos, este, también eso, el gestión de alimentos, es también muy importante, porque vemos que en los hoteles, son infinidades, de, de, este, de desechos, por alimentos, que los clientes, no se consumen, entonces, es eso también igual, recordar, y reducir, este, nuestro consumo, de, de todo tipo, recordemos, también, este hotel, cuenta con, los objetivos, que se está, que estaba plantando la uno, por ello, tiene esas certificaciones, y ya no nos vayamos tan lejos, tenemos el hotel, Ixi, en Paxcuaro, este también es un hotel ecológico, que la verdad, está muy padre, porque está realizado con adobe, empieza a gestionar, todos los, este, los desechos, de, del aprovechamiento de agua, y también, este, de la energía eléctrica, entonces, es un lugar cercano, donde podemos, este, sentir, este, ese agradecimiento, de, por parte del, del fomento turístico, y de la arquitectura sustentable, que están tomando en cuenta, una vez más, al ambiente, entonces, algo que les quiero dejar, es de que, si ellos, ya hicieron un cambio, pues mi deber es hacer otro igual, o mejor, ¿no? Entonces, aquí todo es posible, y recuerden, lo del principio, lo veremos de nuevo, mantén todo como se encuentra, recoge, y lleva la basura que generes, cuide el agua, recuerden la fecha, que ya está establecida, 2050, comparte tu experiencia, eso, siempre, velo por el lado positivo, y reduce tu huella ecológica. Gracias. Muchas gracias, gracias por su participación, abrimos el espacio a preguntas, comentarios, que se tienen, acerca de la participación, del arquitecto. Muy calladitos. Muchas gracias. Sí, tienen una pregunta. Yo te felicito. Ah, muchas gracias. Porque la verdad es, que fue muy clara la explicación, de no existir. Yo creo que muchas cosas, ya se están haciendo. Así es. Se llama la atención, en concreto, por ejemplo, en las montas de esta, con los medios comerciales. Sí, ya está, algo así. Sí, que no quieren venderles. No tenía bolsa, es que se salga, es que está aquí, entonces, bueno, se ha botado un trabajo, y una señora dice, a ver, es que estamos en el conflicto psicológico. Así es. Pero se armó todo un, bueno, hay que tener que tener que hacer una relación a redes. Yo creo que tiene que ver con este cambio de cultura, de una cultura que todavía no tenemos, pero que sí se está creciendo a generar. Yo creo que vamos paso a paso, y lo tenemos que hacer nosotros como sociedad, porque si esperamos a que el gobierno implemente, que se hace alguna relación, tarda un par de años. Pues va a estar muy difícil, porque yo creo que si esto, a mí me sirve para retomar la conciencia, que creo que ya tengo un poquito de conciencia, de volver a recordar, como dices, al final no se puede, comentarlo con los amigos. Sí, es compartir esa, y es que eso de las bolsas de basura, pues es, es algo que, por costumbre que teníamos anterior, de que, oye, pues este, llévate mejor dos, porque así ya no se me va a romper la bolsa, y más aparte la puedo aprovechar, para tirar más basura ahí dentro, o guardar las bolsas de basura, y también en esa bolsa, pues dices, oye, pues mejor, este, llévate tu bolsita, tu bolsita de tela, y este, y lleva todo tu, este, todos tus alimentos, o lo que vayas a comprar en las tiendas, dentro de esa bolsa, porque vemos, que tarda más de 500 años, en degradarse el plástico, entonces, este, pues quitarnos esas costumbres, es cuando más, más este, trabajo nos da, pero cuando nosotros nos damos cuenta, ya es un poquito más fácil, porque, si alguien te dice, oye, pues ya no, este, ya no consumas esos plásticos, tú te quedas así como de, oye, pero pues, es que, es como la costumbre que ya tenía, entonces es más difícil que te lo quiten, y es cuando empiezas a haber esos problemas, entonces ya cuando, cuando de uno nace, es como eso más, es más sencillo ese proceso de cambio. Y por ejemplo, con respecto a los ejemplos que viste, yo conozco ese, ese hotel, muchos pensamos que es caro, sí, pero, y nos decían, no, sale, si les digo cuánto me gasto, en cuánto invierto en hacer, este tipo de arquitectura, es, es muy accesible, ya tenemos esa idea, ¿no?, que implementar esas cosas, dentro de nuestro hogar, o mandar construir una, una casa, o un hotel, esas características, así es, claro, y no es el desconocimiento que tenemos, entonces, sí, este, además está muy, muy padre, y ahora que está muy de moda todo lo ecológico, ¿no?, y este tipo de hoteles que están teniendo mucho impacto, pues sí sirve, porque quienes vamos por esta cuestión de, ay, está muy padre lo de moda, nos damos cuenta, que hay lugares que te dicen, no, eso me cuesta tanto, y entonces uno se va con el tele, y ya piensa, y ya, y ha tratado de implementar esto, de construir, este, en este terrenito de esto, y sí, sí, tener esa iniciativa, gracias, no, sí, a ustedes, ¿alguna otra posibilidad, por su participación? Sí, de parte de la universidad, te agradecemos, muchas gracias, no, a ustedes, muchísimas gracias por haberme invitado, bueno, les agradezco, bien, ahorita en unos minutitos, vamos a tener la mesa de discusión, de desarrollos turísticos, por si gusta salir por un cafecito, unas galletas, y regresamos, continuamos con la jornada, gracias, gracias,